El juego trae subtítulos en español, está en inglés pero trae subtítulos en español Aún así yo he tenido problemas para activarlo, por lo que os voy a avisar ya antes de nada, de explicar nada sobre el juego Cómo activarlo para quien luego quiera tener el juego en Steam, en ese idioma y que no se venga en plan ¿Dónde pongo los subtítulos? Tenéis que irlo primero, para quien tenga el juego a través de Steam podéis ir por ejemplo a pinchar en el juego, en Nether One, botón derecho, propiedades Ir a los archivos locales, que te ponga, en un sitio pondrá mostrar archivos locales o algo así O directamente ir a vuestra carpeta donde tenéis los juegos en Steam O donde lo tengáis guardado E entrar en la carpeta de Nether One y entrar luego en la carpeta de UDK Game Luego en la de Config y luego buscar un archivo que se llama UDK Engine Dentro de ese, en el tercer párrafo hay un sitio que pone Engine Engine Y pone lenguaje ¿Vale? O sea que ahí tenéis que poner, pondrá INT, tenéis que poner ESN Guardáis y como veis aquí yo tengo esto hecho y no aparecen aquí los subtítulos, pero los subtítulos del juego sí O sea los subtítulos en el juego sí aparecen Ahora, aparte de esto, este vídeo lo tendremos hoy sobre las 8 supongo, a las 10 tendremos otro de Albion Además de esto ya sí que vamos con el juego Es ¿De qué va Eder? ¿De qué va Eder One? Bueno, Eder One, yo la verdad es que no tenía ni idea del juego Me he metido a ver cosillas, como siempre hago para traer juegos así un poco fuera de lo común Y he visto el trailer, he visto lo que ofrecían y me ha gustado Me he tirado la aventura y he dicho venga, pues lo voy a comprar Y la verdad es que bueno, a lo mejor tenía que haber visto alguna opinión más por ahí Pero bueno, veremos si nos gusta o no Voy a empezar con este primer capítulo Si nos gusta, pues lo seguimos Y si no, pues tenemos noción de que esto existe ¿Vale? Pues el juego ¿De qué va? Pues podemos empezar porque es una aventura indie Una aventura indie en primera persona Y por lo que ellos dicen, va a tratar los entresijos, la fragilidad de la mente humana Es un juego también, al mismo tiempo, por lo que dicen, se pueden tomar dos caminos en el juego El primero va a ser de exploración Muchos juegos de este es de exploración, como de, creo que se llama Deer Ester O algún otro, como uno que era de plantas, que no me acuerdo de cómo se llama Bueno, ese tipo de juegos a mi la verdad es que no me atraen Yo necesito hacer algo en el juego Bueno, pues este parece ser que nos da la posibilidad de tomar dos caminos Uno, solo el de exploración, en el que vamos a nuestro ritmo con la historia Y otro, en el que podemos trabajar con puzzles y cosas que nos van a romper un poco la cabeza Y, según dice esto, hacer esos puzzles Vamos a hacer una serie de pacientes, no tengo ni idea de cómo va Pero, trabajar en esos puzzles va a hacer que la vida o la historia de estas personas Cambie y le dé un objetivo a esa vida o algo así Una descripción un poco turbia Da la sensación de que me va a dar De que va a haber algo ahí de miedo por dentro O algo así Así que vamos a empezarlo Y a ver de qué va Hey, es yo Listen, I... I'm sorry for the things I said earlier on It's just... God, I really don't think you should go to that place I don't think they care Not like they should But, before you think it, I know How it feels To want to feel safe To want more You know I do But, Jesus, do you know how they view you? Just another patient to squeeze money out of Please, don't go tonight I'm freaking scared For you and for me Esto tiene toda la pinta de ser algún tipo de... Psiquiátrico o algo así Veremos No, 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 no Esto... ¿No es eso? ¡Es eso! ¡Oh, esto es excelente! Estamos muy felices de verte Mi nombre es Dr. Edmonds Pero... Puedes llamarme Phyllis si te gusta ¡Cierto! Debe haber un registro en la mesa de recepción Así que una vez que has insinuado Grabbe la carta de clave De la parte superior Y head on down Lo necesitarás para obtener acceso A los altos flores Vale Esto así como este texto en el aire Me recuerda a Jazzpunk Un juego de aventura que salió no hace mucho Esto le he dado Pero se ha quedado como pillado No lo puedo mover Ah, puedo hacer zoom Vale, sobre él Son como unos horarios Restoration procedure For patient J N 2 0 5 7 Will commence shortly Staff are advised To prepare chambers For initial projection Well, it seems to be best Get to move on There's plenty to do And for you plenty to see and discover I'm going to be guiding you through the process of restoration this evening And hopefully ensuring that nothing terrible happens to you Or our client I'm in restoration chamber number 3 Now, if you don't mind Would you be a dear and head on down Vale, pues vamos para allí Perdón que no hable mucho Pero es que estoy atento a ver a lo que dice Cuando encuentres un objeto Pulsa E para Para Bueno, para echarle un vistazo como esto Termina el compuesto de R3-5 Compuesto Suspendido debido a falta de datos Sobre salud y seguridad Ratio de efectos positivos contra negativos 1-2 Aunque los efectos positivos claramente reflejan el objetivo de los experimentos Los efectos positivos incluyen mayor concentración en los pacientes Y capacidades cognitivas conscientes Los efectos negativos son serios En algunos casos los sujetos experimentan pérdida de memoria a corto plazo Vale No sé de qué me vale esto ahora mismo Voy a ver si consigo ir a junto de esta Vamos a ver si nos mete ahí un poco en esta introducción ¿No? De qué tenemos que hacer Bueno, nos han dado aquí una especie de pastillas Ah, que coges una cosa o otra Vale, o sea, si coges una cosa La puedes poner Pero si le doy clic izquierdo Pues me quita una cosa y me deja la otra Vamos a ir de momento con la tarjeta Esto es una especie de ascensor Que de momento no me quiero meter Porque no sé a qué planta tengo que ir Es todo muy extraño, ¿no? A ver Esto, otra cosa de esta, supongo Eder 5.1 Mejora significante sobre sus predecesores Está aquí hablando de Bueno, lo voy a quitar Pero está hablando de como algún tipo de compuesto que ellos están haciendo Vale, tenemos aquí una cinta Que no sé es para qué quiere que tire esto aquí A ver, no hay nada por aquí en los cajones, quizás Algo que... Hay algo ahí dentro ¿Y esta de qué nivel es? No lo vamos a saber, supongo Mira, acabo de cambiar una por otra, de hecho Bueno, la vamos a dejar ahí Sabemos que está ahí Porque no hay ningún inventario Ni nada por el estilo, ¿no? Vale Vamos a ir de aquí Esto aquí ha pasado algo raro antes Como que se cerró Vale En principio de esto no creo que necesitemos nada A ver si es esta la planta La que me ha pedido ir Lista de la compra Un punzón Bolígrafos Un sobre Utilizar bolígrafos para escribir Utilizar punzón para Marcar cartas Y utilizar sobre para mandar cartas Vale Es muy extraño este juego Aquí no puedo hacer nada Tampoco tengo algún rollo tipo quest O algo así Ponía los mismos números Creo que sí Creo que ponía que eran los mismos números A ver, vamos para el otro lado Tengo más ordenadores aquí con Paciente cero El nacimiento de una nueva era El paciente cero con quien hemos estado trabajando En nuestras proyecciones mentales Nos ha dado unos resultados interesantes Primeramente Sus habilidades para comunicarse telepáticamente Han mejorado dramáticamente Aunque Aún son equivalentes a la llamada de un bebé A su madre Su habilidad Tretkinética Ha mejorado un poco Pequeños movimientos de vez en cuando El otro día fue capaz de mover una caja De un lado de la mesa a otro Nada, aquí parece que tampoco Hay nada Vamos a ver si por aquí Encontramos algo Quizás la otra tarjeta Nos abra alguna otra puerta Cojones Debería ir a la cámara de que? Que no lo llegue a ver A ver Será A la cámara que acabamos de estar Vamos a ver Esto es como para ver desde aquí Lo que pasa en el otro lado Dice que solo puedes llevar un ítem Que aquí puedes poner Pues Básicamente puedes poner el que no quieras Supongo A ver Yo ya Creo que estoy aquí ya Ah bueno Espera Voy a poner la cinta A ver Solo puedo llevar un ítem Vale Así que vamos a coger esto Vamos a coger la cinta Vamos a ponerla ahí Epa Y a ver que pasa Estoy increíblemente emocionada De empezar con mi nuevo paciente Una verdadera oportunidad De explorar la puerta Y proveer que Están en realidad No sé Pues sí que nos ha durado Esta nueva pista Y esto Esto no lo puedo quitar Voy a ponerlo ahí de vuelta Pues ahora para ahí va a entrar Voy a volver al otro lado A ver No sé por qué Me está dando mal rollo El juego A ver si hay algo Que haya aquí Que quizás también valga Para esto Una Es que esto ¿Qué se supone que es? No se sabe A ver Voy a entrar aquí De vuelta Y si no Me voy a ir para arriba Aquí no parece Que me haya dejado nada El bloque Este a lo mejor Es una pista No tengo nada De esto De todas formas No lo he visto En ningún sitio Y este Este no lo había visto antes Acuérdate de reunirte Conmigo en la galería A la una de la mañana Vamos a comenzar Con una nueva proyección ¿Recuerdas el accidente Que tuvimos hace unas semanas? Pues es el mismo paciente Esto es lo que os decía De los pacientes Yo al inicio Debe ser algún sitio A ver Un momento Vamos a ver Solo por un casual ¿Esto puedo coger Y tirarlo al suelo? No, no O ponerlo Aquí mismo No Vale Voy a ir otra vez Allí un momento Voy a coger La tarjeta Que hay allí A ver si cambia algo Voy a fijarme En los números También A ver 267 1245 6 Vale Es exactamente La misma Pero bueno Pues mira Aunque ponga El mismo número Esto Es que aún así No me ha gustado Voy a intentarlo otra vez Por si acaso Estoy increíblemente emocionada Para empezar Con mi nueva Ah, y ahora va bien ¿Por qué? Una real oportunidad Para explorar Y Para proveer Que en realidad Vale Pues no vamos a ir De aquí Vamos a coger esto La tarjeta Que nos puede hacer Falta para algo Y vamos a irnos Para arriba A ver si nos avisa El interlocutor Este de algo Si no Los puzzles Ya están siendo Demasiado complicados Déjame echar un vistazo Esta no la leí antes Acabo de preparar La mejor broma práctica Para vengarnos De McCarthy Especialmente Teniendo en cuenta Lo que hizo En mi sandwich La semana pasada Descubrí Que siempre trabaja Los sábados Por las noches Normalmente En el mantenimiento De la cámara De restauración 3 No te lo vas a creer He cambiado El fusible De la instalación Rembrandt Con uno mucho más pequeño Cuando McCarthy Encienda la máquina Va a petar Pues que graciosa eres ¿No? La he encendido yo A ver Eh A ver esto es una pista A lo mejor He cambiado el fusible ¿Y dónde Lo has guardado El fusible? Porque a lo mejor Ese fusible Lo podemos encontrar En algún sitio Ah Por aquí No viene de antes Bueno Tenemos ya Una Por lo menos Una medio pista Madre mía ¿Pero esto qué es? Y aquí parece que vive alguien ¿Quién leches vive aquí Entre cartones? Hay un montón De cosas Así como cajas Pero no puedo Abrirlas De momento Por aquí No se puede subir A esto A nada Vale Nada Seguimos Muchas cajas Cerradas ¿Esto qué es? Un libro Que no Que no quiero eso Ahora de momento El libro No creo que me vaya A hacer falta Para nada Aquí tenemos Más cosas De estas Que nos darán Información Sobre su proyecto Debido a un error De proyección Ha sufrido Hemorragios cerebrales Desafortunadamente Esto resultó En un ataque cerebral Seguimos investigando Pero parece que El problema Reside en el componente Cerebral De la silla De restauración El paciente R517 Está recuperándose Aunque dependiendo Del tratamiento Quizás sufre Pérdidas de memoria Permanentes Aquí no puedo hacer Nada Otra cosa De estas Como ya sabéis Las nuevas sillas De restauración Fueron instaladas La semana pasada Es importante anotar Que Nuevas reglas Han sido puestas En orden Para utilizar Esta tecnología Y es importante Que todos Y cada uno De nosotros Sigáis estas reglas No queremos Que mueran Más empleados Casual No vaya a haber Cosas escondidas Por ahí Como solo puedo Llevar un ítem A ver Es que tenemos Unas pinzas También teníamos Quizás Las pinzas Sean para el fusible Yo creo que La clave La pista principal Que ahora tenemos Es que tenemos Que escuchar La cinta Y para escuchar La cinta Pues necesitamos Ese fusible A ver si De alguna forma Encontramos Alguno por ahí Ya empieza A dar mal rollito El juego No me mola nada Un espacio Aquí demasiado Amplio Esta es la silla Creo que Están hablando Oh que susto Una mirada Del siglo XX Una ventana Dentro de las mentes De otros Y una herramienta Para curar La enfermedad Y la enfermedad Pero No hubiera sido Nada Sin los likes De vos Nada sin mi ¿Por qué? Frank ¿Puedes ser una idea Para ayudarme Con el set up? Necesito el input Para la instalación Rerouting Puedes accederlo Desde ese terminal Por ahí Vale Ahora vamos a ver Esta nota La ficha De la persona Emigró a los Estados Unidos En sus 20 Y volvió de Inglaterra Hace 7 años Todavía tiene pasaporte británico Y trabajó como profesor En Arizona Durante 30 años Desde su vuelta Ha estado viviendo En su lugar de nacimiento Pinwell Esto Demencia con cuerpos De Lewy Tratamiento recomendado Un número en concreto Prescripción del compuesto Y restauración Estos son como fusibles Les parecen ¿No? ¿Y dónde quiere Que los ponga? Vale Si dejo presionado El botón Me dice El número Esto es un fusible Y eso será Los amperios ¿Pero dónde quiere Que lo ponga Yo ahora esto? En la máquina Esta No creo Lo del Rembrandt No creo Que sea Vale ¿Qué arma Que me ha salido Aquí ahora esto? Vale Vamos a poner este Aquí ¿Se puede? Ah vale Este es lo del fusible No es lo de La película Por lo que Por lo que entiendo Vamos Voy a cambiar Uno por otro Ponlo Solo 300 amperios Vale Pues nada Me lo voy a llevar Porque no es de 300 amperios Este es el bueno No se puede poner Tendré que poner Aquí supongo No sé Vale Momento Por otra vez Que quiero ver Si este es el de 300 300A 300A Ah pues ese era De 300 No me he dado cuenta 300A Y 300A Vale Pues venga Otra vez para allá Venga Vejecito doble Vale Vale ¿Y este de cuánto es? Ah me puso uno de Peor Eso Debe Hacerlo Debe Gracias por eso Siempre es Bienvenido Tener alguna ayuda Aquí Ahora Si no te preocupes Creo que es hora Para tomar un asiento Me van a hacer tomar asiento Yo se supone Que soy un paciente ¿No? Pero me dejan aquí Total Libertad Por lo que veo A ver que me van a hacer Flipar ya Que lo estoy viendo Lo estoy donde va a ir Un poco Un poco Antes de lo que nos proyectamos Nuestro cliente Jeanne Está en un estado muy delicado Está en un estado Nosotros Focos primario Es asegurarnos Que nos aceleramos Esta área De su mente Es la construcción Que está causando La enfermedad Esta gente Está muy loca Yo solo aviso Que me está llegando A la cabeza Que me van a poner Algo en la cabeza Aquí Una máquina De esta Que me abra Los ojos Ahí Que me Y me metan Vete tú a saber Lo que es Ah, está aquí Cerrando Como en un cubículo Pues supongo No me queda otra No mola nada esto Esto es agua Que broma Es esta Yo lo estaba Escuchando ¿Qué? Hostia puto Es como si nos Como si nos metieran En la cabeza Coño Otra Otra Otro sitio En el que estamos ¿No? Probablemente Vas a volver Aquí mucho Así que Por favor Tenga tiempo Para estar Acuñado Con tus alrededores Presiona Y Tengo que No me he familiarizado Para nada Con lo que había Pero Lo voy a dar Otra vez Un momento Vale Acabo de flipar Un poco Si quería ver Si hay algo Por aquí Por aquí Y comprender Necesitamos Nuestros clientes Necesitamos Si me dices Un segundo Tengo Otros detalles Para ti Seguro En el momento Vale Aquí no hay nada Lo que veo Esto es como si fuera Un sitio Donde guardar Las cosas Como si fuera Nuestra zona De inventario ¿No? Y a lo mejor Podemos venir aquí A reproducir Cosas Mira Ahora empieza A pintar Mejor ¿Ves? Donde Quizás Podamos No sé Pero tiene pinta De como que Podemos traer Cosas Investigar Porque había Como un almacén Voy a echar Un vistazo Más Por aquí La nevera No creo Que tengamos Nada Bueno Quizás Aquí abajo No haya Mucho Epa Hostia Me puedo Sentar Y todo Vale Vale Muy bien Esto Esto es como Como muy turbio Es que no sé Ya ni que decir De lo raro Que está siendo Bueno Nos vamos a ir Un momento afuera Para echar un vistazo De lo que va a haber aquí Porque claro Si solo podemos Coger un ítem De cada vez Vale Eso parece Que nos lleva Para abajo Así que Vamos a ver Si hay algo Más Aquí arriba Vale Aquí no se puede Ir Yo no sé Lo vosotros Pero a mi Se me están poniendo Los pelos Ahí de escarpia Como escarpias Vamos A ver Esto no sé No me acuerdo ahora Como se llamaba La película No Yo solo al ver El rollo este De que estamos Como en una especie De psiquiátrico Raro Y Veo esa torre Ahí me recuerdo Una película De DiCaprio Que ahora mismo No me acuerdo Como se llama Bueno Pues yo creo Que la partida De hoy Ha sido un tanto Raro la sensación Pero bueno No me ha desagradado Yo creo Pues eso Lo que os dije Lo que pasa es que No nos van a dar Lo que os dije Al principio A mi Bueno A mi es la sensación Que me da De que Os dije Que podíamos tomar Como dos caminos Diferentes Uno que es solo Exploración Y otro es en el que Tenemos que Adivinar puzzles Yo creo Que es como Opcional Quiero decir Tu puedes Simplemente Seguir la historia O las cosas Que encuentres Por el camino Hacerlas Vale A ver Por lo que estoy Entendiendo Es como si Viajara en nuestro En nuestros recuerdos ¿No? Parece que debemos Tener algún tipo De problema Ya sea Psicótico O lo que sea Y pues De alguna forma En este sitio Intentan Tratar Tratarlo Metiéndonos De nuevo En él Como si Pudiéramos Viajar atrás En el En el tiempo Como quien dice ¿No? Dios Quiero acabar el vídeo Pero en realidad Quiero seguir jugando Bueno Pues Lo que voy a hacer Mira Aquí te parece Como si tuviéramos Ya Nuestra primera Nuestro primer Puzzle Interesante ¿Cómo vamos a saber El número este de aquí? No tengo ni idea Pero bueno Supongo que lo averiguaremos Si os ha gustado A mi al principio Me estaba pareciendo Un poco raro Pero me está empezando A convencer más Y antes de empezar A descubrir más cosas Que podemos verlo En un siguiente capítulo Si os gusta Pues eso Apoyarlo Y pues eso Nos vemos en el siguiente Hasta otra ¿Vale? ¿Vale?